Saludos, buenas noches. Estamos ya escasos días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas y centrados en los candidatos a la Alcaldía de Zamora como colofón. Hoy les vamos a ofrecer un debate a cuatro con los números uno de aquellas candidaturas, de aquellos partidos políticos que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento de Zamora. Y los candidatos son por Izquierda Unida Francisco Guarido, por Ciudadanos Francisco Requejo, Antidio Fagundez por el Partido Socialista y Maite Martín Pozo por el Partido Popular. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Comenzamos un debate que nos va a ocupar aproximadamente una hora y media. Durante ese tiempo, los cuatro candidatos tendrán posibilidad de presentar sus proyectos para la ciudad de Zamora. Lo harán en cuatro grandes bloques. En esos bloques, el orden de intervención se ha sorteado en días previos, al igual que el orden en el que les están viendo, en el que se han ubicado los atriles. Un vídeo y un sorteo que pueden ver a continuación. Un vídeo y un sorteo que pueden ver a continuación. Un vídeo y un sorteo que pueden ver a continuación. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Pues el primer bloque lo hemos llamado proyecto de ciudad e inversiones, el proyecto de ciudad, la ciudad que quieren y las inversiones que han incluido en sus respectivos programas electorales. Pero antes de entrar en materia fuerte vamos a ir con una pregunta light. Les vamos a preguntar a ver qué tal han llevado a cabo esta campaña y qué esperan, qué les espera en estos días previos ya a esas elecciones del 26 de mayo. Vamos a seguir el mismo orden que en este primer bloque y tienen un minuto para responder. Bueno, qué tal les ha ido la campaña. Comenzamos con Francisco Guarido, seguido de Francisco Requejo, Antidio Fagúndez y por último intervendrá Maite Martín Pozo. Bueno, pues yo creo que la campaña nos está yendo bien a todos porque todos intentamos explicar nuestros proyectos, nuestro balance, lo que hemos hecho. Y es de lo que se trata, pues de hacer debates, de confrontar ideas y yo creo que eso es satisfactorio para todos. Entonces esto lo que promociona es que el día 26 votemos todos con más libertad, con más conocimiento de causa y sabiendo elegir mejor a quien nos parece que va a hacer una ciudad mejor. Por lo tanto yo creo que la he llevado, yo la he llevado bien personalmente y creo que mis compañeros con los que he coincidido en muchos debates también. Francisco Requejo. Bien, por mi parte pues un poco más de lo mismo, creo que hemos hecho una campaña dinámica por nuestra parte, divertida, alegre, hemos trabajado mucho en la calle, tenemos un equipo, tengo que reconocer que ha trabajado muchísimo, incluso más que yo. Bueno, yo la segunda campaña que hago, esta mañana decía que la anterior campaña de la C4 kilos, bueno, creo que estará llevado con más tranquilidad porque he engordado un kilo, ¿no? Entonces eso creo que es, crees bueno y al final, bueno, son los tamoranos los que van a decir cuál es el mejor proyecto y a cada uno pues nos van a colocar donde quieran que como es así, como tiene que ser. Antidio Fagunte. Pues ilusionados, la verdad es que todo el equipo que hemos estado durante estos días recorriendo la ciudad, compartiéndola con todos los vecinos, transmitiéndoles nuestra alegría y nuestra ilusión, ¿no? Yo creo que estamos todos muy ilusionados en lo que va a pasar el próximo domingo, en el cual, bueno, pretendemos tener, igual que tuvimos un gran resultado el pasado día 28 de abril, poderlo reeditar el próximo domingo. Yo creo que esa es la ilusión con la que nos presentamos y que le estamos, yo creo que transmitiendo a todos los ciudadanos por los barrios que vayamos. Ahora nos quedan ya solo día y medio, ¿no?, para terminar y lo vamos a hacer con ese, con esa fuerza y ese empuje. Es verdad que ya cada vez más cansados, pero con la misma ilusión que el primer día. Bueno, escuchamos a Maite. Martín Pozo. Bueno, pues yo creo que como todos, la campaña ya cuando ya la acusas el cansancio. Yo creo que se nos va viendo, nos hemos pegado casi hasta el catarro todos. Estamos con herpes, yo creo que estamos ya que si duran unos días más no podríamos. Ha sido una campaña intensa, la verdad hemos intentado explicarle a los ciudadanos nuestro proyecto de ciudad. Hemos estado todo el equipo por todos los barrios de Zamora, pero no desde la campaña, sino ya desde que se dio a conocer la designación de la candidatura. Y la verdad transmitiendo a todos los vecinos las ganas que tenemos de trabajar por esta ciudad y explicando, como he dicho, nuestro proyecto de ciudad. Con lo cual yo espero que acabemos, tal cual se ha desarrollado toda la campaña, que ha sido una campaña totalmente normal. Y creo que habéis podido comprobar el ambiente entre todos los candidatos. Pues vamos ya con el debate, vamos con ese primer bloque, proyecto de ciudad e inversiones. Pero antes de nada explicarles cuál va a ser la estructura, la mecánica de este debate. Todos los candidatos tendrán tres turnos de intervenciones. Un primer turno de intervención de minuto y medio en el que van a hacer un primer planteamiento. Un segundo turno de intervención también de minuto y medio en el que podrán seguir desarrollando cuál es su proyecto o contestar, si tienen que contestar a alguno de los otros candidatos. Y un tercer y último tiempo para la intervención que será de tan solo un minuto. Decir que no se podrán pasar de esos tiempos, pero que si dejan tiempo por gastar, por ejemplo, de minuto y medio gastan uno, ese tiempo no se va a recuperar en futuras intervenciones. Ahora sí, vamos, comenzamos con ese primer bloque. Proyecto de ciudad e inversiones, por sorteo, como saben, el primer turno corresponde para Francisco Guarido, de Izquierda Unida. Bueno, pues ciudad e inversiones son dos conceptos muy relacionados. Nosotros tenemos un modelo de ciudad que se encuadra dentro de la gran cantidad de inversiones que hemos hecho durante estos cuatro años. En asfaltado, tres millones y medio. Un proyecto de aceras de 900.000 euros que se está ejecutando en estos momentos. 400.000 euros en un carril bici para hacer una ciudad más cómoda en el transporte. Arreglo de parques, arreglo de fuentes. Yo creo que la ciudad ha quedado muy remozada con relación a lo que teníamos cuando entramos. Porque hay que recordar que cuando nosotros entramos no teníamos ningún proyecto en la estantería y no teníamos absolutamente nada en ejecución de obras en ese momento. Yo creo que la ciudad ha cambiado. Es una ciudad mucho más transitable, aunque le queda mucho por hacer. Un modelo, por ejemplo, es el arreglo de las aceras de Cardenal Cisneros. Eso sí que interesa a una ciudad peatonal, un sistema de arreglo de aceras que nosotros hemos emprendido. Todos los planes de empleo, por cierto, ahora van a entrar dentro de un mes otros casi 100 trabajadores en el plan de empleo. Van a hacer una ciudad mucho más accesible que eso completado también con el transporte urbano, con la modificación que hemos hecho al alza de las líneas. Y con todos los proyectos que ahora están en marcha, se van a encontrar al final de este mandato los electores una ciudad mucho más cómoda, una ciudad mucho más vivible y una ciudad que si tenemos en cuenta en los modelos que vamos a hablar después de turismo, de emprendimiento, etc., pues la verdad es que es una situación inmensamente mejor que la situación que nos encontramos. Francisco Requejo, Ciudadanos. Yo no lo comparto mucho, el señor Guarido parece que las cosas ordinarias hace cosas extraordinarias, ¿no? El alumbrar la ciudad, el asfaltar, el arreglar las aceras, yo creo que es algo propio de un ayuntamiento y es lo que tiene que hacer. Bueno, nosotros queremos una ciudad mejor, queremos una ciudad con mejores servicios, más moderna, una ciudad de la que nos sintamos orgullosos los zamoranos y los visitantes. Queremos una ciudad que cuida a sus vecinos y que no los aísle, como ha pasado con algunos barrios, sobre todo los barrios del Estorradio. Queremos una ciudad limpia, pensamos que la ciudad no se encuentra ahora mismo limpia, una ciudad con sus jardines en buen estado, que pensamos y creemos que tampoco está en buen estado, y con sus polígonos adecentados. Una ciudad, bueno, con actividades culturales, que ha habido pocas, en definitiva una ciudad de futuro, una ciudad del siglo XXI, que es lo que buscamos en Ciudadanos. Queremos una ciudad para todos y no solo para unos cuantos. Miren, queremos que en la ciudad también haya una comunicación efectiva con los vecinos, que hasta ahora no lo ha habido, y así se han demostrado en los diferentes plenos, cuando han ido muchas asociaciones a quejarse. Queremos también una concejalía única de barrios, porque pensamos que la concejalía de barrios no funcionó con el señor Estreder, y pensamos que tampoco ha mejorado mucho con la señora Rivera. Nosotros queremos que ese superávit que hay en el ayuntamiento, bueno, pues que se invierta en los barrios, que esté en el bolsillo de los ciudadanos, y que no se quede en el ayuntamiento. Nosotros queremos que el ayuntamiento no es un banco, que está para invertir, que está para mejorar la ciudad, y creo que no se ha invertido lo que se debe haber invertido. Nosotros no creemos en obras faraónicas tampoco, hay muchas cosas por mejorar por la ciudad, entonces vamos primero a arreglar lo que está mal, y después que arreglemos lo que está mal, veremos si podemos invertir el dinero. Antidio, Fagundez, ¿qué se ve? Bueno, durante estos cuatro años hemos formado parte del equipo de gobierno y hemos, yo creo que puesto en marcha un ayuntamiento que está paralizado. Después de estos cuatro años, ahora lo que se necesita es un cambio, un impulso, una nueva iniciativa, con ilusión y con ganas, que es lo que necesita esta tierra. Nosotros hablamos de una ciudad que queremos para el futuro compartida con todos los vecinos, que sea capaz de ocuparse de las personas, que sea más amigable y que sea más habitable para ellos. Empezando por nuestros mayores, que necesitan una ciudad más accesible para ellos, y más cómoda para vivir. Una ciudad para nuestros niños, que el ayuntamiento sea capaz de educarles en unos valores de igualdad y de tolerancia y de respeto de nuestro patrimonio. Que sea capaz de apostar por el bienestar social, donde cualquier persona que necesite ayuda en la ciudad, el ayuntamiento esté ahí para prestarles sus servicios. Pero a la vez, una ciudad próspera, que tenga iniciativa económica, que tenga emprendimiento y que cree riqueza, tanto para las personas que viven en ella, como para aquellos que se han tenido que ir y puedan volver a ella. Necesitamos una ciudad también acogedora y hospitalaria, que sea capaz de, a nuestros viajeros y a nuestros turistas, ofrecerles una oferta cultural y turística que la haga atractiva para cada día. Y eso va a repercutir, sin duda, en que tengamos una ciudad mucho más económicamente dinámica. Y eso va a significar oportunidad para las personas que nos vengan a visitar, oportunidad para nuestros hosteleros, nuestros comerciantes, nuestra industria de la ciudad. Y, sobre todo, lo que pretendemos es una ciudad de futuro, donde las instituciones inviertan en esta tierra que tan abandonada la han tenido durante tanto tiempo. Cierra este primer turno de intervención, Maite Martín Pozo, del Partido Popular. Bueno, pues yo no comparto la visión que hace el señor barrio de la ciudad. Yo creo que los zamoranos nos merecemos una ciudad de primera. La ciudad está sucia, a la vista está, la ciudad está descuidada. Nosotros queremos una ciudad limpia, una ciudad cuidada, una ciudad coqueta. Por eso traemos el compromiso de la reparación de aquellas cuestiones menores en un plazo máximo de 72 horas. Queremos una ciudad en la que funcionen los servicios. Ahora mismo no funcionan. La gran cantidad de todos los contratos están caducados. Queremos una ciudad en la que sea accesible para todos. Llevamos un plan de accesibilidad para que todas aquellas personas que tienen problemas de movilidad no tengan ningún reparo en salir a la calle porque puedan circular perfectamente por todas las calles de la ciudad. Queremos hacer una ciudad permeable, una ciudad en la que no haya mucha distancia, como hay ahora, más que en línea recta por carreteras y por aceras entre unos barrios y otros. Hay algunos viales que están por desarrollar. Hay vecinos que se tienen que mover, que tienen que desplazarse hasta dos kilómetros para una distancia que en línea recta a lo mejor serían 150 metros. Queremos una ciudad con una relación directa con los vecinos. No se puede gobernar bien un ayuntamiento si no se está en contacto con los vecinos. Para eso implementaremos el teléfono gratuito 010 para cualquier cuestión o consulta que los ciudadanos quieran comunicar al ayuntamiento. Pero sobre todo, sobre todo, una ciudad de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros hijos y para todos. Comenzamos ahora el segundo turno de intervenciones con los candidatos. Tienen de nuevo minuto y medio para seguir desgranando su proyecto de ciudad. Y comienza Francisco Guarido, de Izquierda Unidad. Bueno, decían que no estaban de acuerdo conmigo porque era la gestión del ordinario, pero ya aquí solo he oído generalidades, vaguedades. Es lo único que he oído. Yo he ido sumando todo lo que se ha propuesto por parte de algunos candidatos, las cosas que tienen mucha repercusión económica, y suman ya más de 10 millones de euros. Ya me dirán de dónde van a sacar el dinero con esas promesas de proyectos para una ciudad que al final no va a poder realizarse por una falta de financiación. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Para todo y cada uno de lo que ha propuesto alguno de los candidatos. Después de lo que he dicho anteriormente, yo creo que hay que mencionar los proyectos que están en marcha en estos momentos, como es el proyecto del centro cívico, cuya financiación ha ido al último pleno, el conservatorio, que personalmente negocié con el señor Herrera 13 millones para hacer un conservatorio y rehabilitar el teatro de la laboral, el mercado de abastos, ese proyecto está ahora mismo en la plataforma de contratación del Estado. El proyecto de los bomberos está licitado y se ha dado a una empresa para que haga el proyecto. El vertedero que vamos a hacer, suprimir el vertedero de la carretera de la Iniesta, haciendo una zona verde desde allí hasta Zamora, un valor de 500.000 euros. Yo creo que todo eso sí es hacer ciudad, pero es hacer una ciudad concreta. Por cierto, del superávit hablaremos después y sí quiero poner en valor y en relevancia en esta ciudad la transparencia que ha tenido el ayuntamiento, que lo dicen todos los rankings que se dedican a estas cosas en España. Francisco Requejo, de Ciudadanos. Bien, yo me supongo que dentro de unos momentos todos nos van a empezar a prometer la bolsa de caramelos que nos regalan a los zamoranos cada cuatro años y luego esperarán que les creamos todos los zamoranos, que les votemos y así volverán dentro de cuatro años con las mismas propuestas que son, como estamos viendo, realizables. Hay que saber, y así lo dicen, diferentes informes que hay del ayuntamiento, tanto un informe de Hacienda, que se devuelve el último contrato de basuras y limpieza, como un informe de intervención, que se devuelve los últimos presupuestos, que nos vienen a advertir que es muy probable que tengamos que subir los impuestos. Nos dice exactamente que hay que subir los tributos. Bueno, entonces, aquí hay candidatos que prometen muchas inversiones, pero también tenemos que saber que probablemente haya que subir los tributos. Entonces, mire, nosotros lo que queremos es primero arreglar lo malo que hay, que tenemos muchas cosas malas, yo no comparto la opinión del señor Guarido, y queremos crear un plan de mantenimiento que atiende y que repare las deficiencias de los barrios, si es posible, en 48 horas. Lo que no podemos es permitir que los barrios de la ciudad tengan desperfectos, incluso que estén varios meses sin que se puedan arreglar estos desperfectos. Nosotros queremos proponer un centro de tecnificación de piragüismo, en que entrenen, mejoren y perfeccionen los piragüistas zamoranos. Queremos que es el deporte que históricamente más resultados ha dado la ciudad y es hora de que la ciudad se lo devuelva con un centro de tecnificación para que mejoren. Queremos recuperar la sindical como piscina de verano, queremos instalar un techo retráctil, perdimos la piscina de verano con las políticas nefastas del Partido Popular, pensamos que se tiró el dinero y es hora de recuperarla, porque no tenemos ni piscina de verano ni piscina de invierno. Antidio Fagóndez, del Partido Socialista. Bueno, yo me comprometo a ser un alcalde dinámico y reivindicativo con todas las instituciones, y yo creo que tenemos que, entre todas las instituciones que tienen competencias en nuestra ciudad, tienen que hacer las inversiones necesarias, porque el Ayuntamiento únicamente no puede llegar a ello. Pero el Ayuntamiento tiene que contribuir como primer motor generador de empleo y como primer motor generador de riqueza, invirtiendo todo el presupuesto anual que tenemos en esta ciudad, cosa que hasta ahora no se está haciendo. Por otro lado, el Departamento Personal tiene que completar todos los servicios del Ayuntamiento que van a ser necesarios para completar aquellos servicios que ahora mismo están sin contratar. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los concejales socialistas durante estos cuatro años. Hemos sido capaces de renovar los contratos, los únicos que se han renovado en este Ayuntamiento, el de la hora, el de los aparcamientos, el de los autobuses, e invirtiendo y, sobre todo, teniendo una situación económica actualmente transparente y bollante, en el sentido de que hemos eliminado una deuda después de tantos años de desastre de gestión económica del Partido Popular, en la cual nos había sumido en un agujero, en un pozo sin fondo, después de 35 años sin actualizar los impuestos en esta tierra, se decía que no hacía falta subirlos, nos llevó a la Catastre, nos llevó a la bancarrota y luego lo pagaron todos los zamoranos. Creo que una gestión económica que hemos llevado del Ayuntamiento ha sido ejemplar y, a partir de ahí, yo creo que tenemos por delante el reto de traer esas inversiones tan necesarias para fijar población y crear empleo. Anunciábamos el otro día el regreso y la dotación de la cárcel, que sea una de las dotaciones para el Ayuntamiento de Zamora, así como el Campamento de Montelarreina, que traiga aquí a esta ciudad 3.000 habitantes, 3.000 nuevas familias que con sus hijos puedan empezar a repoblar esta tierra. Sierra, Maite Martín Pozo. Bueno, pues nosotros, dentro de lo que hemos dicho anteriormente, queremos hacer un plan integral de Valorio, recuperar el circuito deportivo, las zonas infantiles, hacer nuevas rutas también para senderismo y a una ampliación del bosque hacia la carretera de la Iniesta. Asimismo, enlazar Valorio, integrar en la ciudad con un boulevard que llega hasta San Martín. Queremos integrar el río Duero en la ciudad. Se ha vivido siempre de espaldas al río. Tenemos proyectos para la margen izquierda. Tenemos el proyecto de una piscina biosostenible en el Cauce. Un paseo hasta Carrascal por la margen izquierda con una playa fluvial, de manera que también se acerque Carrascal en esa permeabilidad de la que hemos hablado de la ciudad como barrio, acercarlo más a la ciudad. Un paseo en la margen derecha hasta las Aceñas de Gijón, recuperando las Aceñas de Gijón. Una nueva piscina de verano, más instalaciones deportivas, pero la reparación de las existentes que no están en estado suficiente de conservación, pero además queremos que las instalaciones deportivas abran todos los fines de semana y abran los festivos. Para que los zamoranos puedan disfrutar de esas instalaciones deportivas. Y más, sobre todo, los más pequeños, por aquello que supone educar en valores, el deporte, y a veces nos habían trasladado la necesidad de más campos de hierba. Bueno, pues de césped artificial, convertiremos tres de los campos que ya hay en tierra. Y sobre todo esto se hace gestionando bien y saliendo fuera a pedir ayudas que hay en otras administraciones, incluso fondos europeos. Vamos a cerrar el primero de los bloques. Eso sí, seguimos con el mismo turno de intervención, pero ahora sí, en este último turno, para rematar, dispondrán de tan solo un minuto. Comienza Francisco Gurria. Muchas gracias. Todos los proyectos, la mayoría de los proyectos que se contemplaban por parte del Partido Popular están realizados, lo saben a través de las comisiones informativas. Bueno, algunos parece que no han gobernado en los últimos 20 años el ayuntamiento, otros parece que tampoco han estado durante cuatro años en el ayuntamiento. A mí me sorprende, ¿no? Cuando se habla de que no se ha invertido todo lo presupuestado porque hay un techo de gasto que ha puesto el Partido Popular en el gobierno del Estado y el PSOE en estos meses, que no lo ha quitado, ¿no? Es imprescindible que se quite el techo de gasto para que todos los ayuntamientos estemos desahogados. Nosotros queremos un modelo de ciudad limpio, transparente, sin pufos económicos y líos en los que se han metido en anteriores mandatos y que nos han costado más de 10 millones tirados, como el edificio municipal, la sociedad de turismo, y con eso no hará falta subir los impuestos. Gestionando bien, no metiéndose en líos económicos, habrá un modelo de ciudad que son, sí, las pequeñas inversiones que es lo que necesita la gente corriente de Zamora. Francisco Requejo, Ciudadanos. En el señor Boride anuncian que van a hacer muchas cosas, pero luego la realidad es que no se están haciendo y la mayoría de las cosas las están anunciando en campaña electoral. No es lo mismo decir que se van a hacer que luego hacerlas. Y le voy a poner algunos ejemplos que ya le he puesto en alguna tertulia más. Las obras del antiguo matadero, el centro cívico que nos ha hecho, el mercado de abastos que sigue sin un modelo claro todavía, el parque de bomberos, señor Antidio, que tampoco se ha hecho, el Banco de España, que yo creo que se ha hecho una gestión nefasta por parte del equipo de gobierno y también por parte del Partido Popular, porque estamos pagando todos los zamoranos, hay que recordar, 7.500 euros al mes. Entonces, el señor Fagundes también nos ha anunciado proyectos, pero bueno, también ha tenido cuatro años para poder hacerlos y no ha movido un dedo. Y quiero recordarle que ha sido copartícipe también del gobierno con el señor Borido. Parece que ahora no ha estado gobernando. Bueno, y la señora Martín Pozo nos anuncia multitud de obras, no decimos que sean malas, probablemente algunas algunas. 10 segundos. Pero a ver cómo las pagamos, porque también quieren bajar los impuestos. Ya pagamos estos cuatro años las fiestas que tuvo anteriormente el Partido Popular, bueno, los zamoranos no queremos pagar ya más fiestas. Antidio, Fagundes, PSOE. Nosotros somos un partido moderado y sensato y creo que las propuestas que aquí tenemos, la mayoría de los partidos políticos, la mayoría de ellas, con un poquito de inteligencia y con un poquito de, yo creo que de sensatez, podremos llevarlas adelante. Y lo que pretendemos es aprovechar lo mejor de cada una de las propuestas y yo me comprometo cuando sea alcalde a negociarlas con todos los partidos políticos y llevarlas adelante. Me parece que todos los que estamos en el ayuntamiento tenemos buenas ideas para poderlas llevar adelante. Y para eso queremos hacer una ciudad un poco más coisinada entre los barrios. Para eso hemos presentado un plan de movilidad vertical que puede ser complementario a otras muchas medidas que tienen otros partidos políticos, pero creemos que tenemos que apostar también por esa gente mayor, esa gente que no puede acceder a sus barrios, que necesitamos arreglarle sus calles, sus aceras, necesitamos que los edificios municipales sean accesibles para ellos, necesitamos que el barrio de San José Obrero se pueda subir por él, por la cuesta del Bolón, a través de un sistema mecánico, necesitamos un ascensor que se pueda poner en el casco histórico y que conecte con el río, pero como decimos, creo que todas las propuestas, nosotros no venimos aquí a criticar las propuestas de los demás, venimos a buscar un consenso para la ciudad, que yo creo que es lo que necesitan también los ciudadanos. Maite Martín Pozo, del Partido Popular, cierra este bloque. Bueno, pues el señor Garriot dice que no se ha metido en líos, la verdad es que no se ha metido en líos económicos, pero la verdad es que tampoco ha hecho nada. Todas las infraestructuras básicas y necesarias para la ciudad no se han construido durante estos cuatro años, como ha dicho el señor Requejo, los bomberos, el antiguo matadero, la policía local, el mercado de abastos que sigue sin rehabilitarse. Y de todas formas, siempre acusan a la gestión de los años anteriores del Partido Popular, los últimos años. Pues le quiero recordar que en los últimos años que gobernó el Partido Popular, tiempo atrás fue el único partido que le dio una vuelta enorme a la ciudad. Hablamos de la reparación de todo el paseo de la margen derecha del río, hablamos de la zona de la Aldehuela, hablamos de la margen izquierda, también hablamos del estadio de fútbol, que al final no sé si se nos quedará vacío, porque ya gracias también al ayuntamiento, anunciado Zamora Club de Fútbol, que a lo mejor se marcha. Hablemos del casco antiguo, todas aquellas obras que se hicieron, pero de todas formas, señor Requejo, se nota que no ha gobernado gestionando bien y sabiendo dónde pueden venirse los fondos, se puede conseguir el dinero para hacer inversiones. Pues vamos ahora con el segundo bloque, hablamos del proyecto económico y social, emprendimiento, empleo, fiscalidad, proyectos sociales, públicos, es el mismo que antes, tendrán tres turnos, los dos primeros de minuto y medio, y el último, el tercero, será de un minuto. También este bloque lo hemos sorteado y en esta ocasión le corresponde comenzar a Francisco Requejo de Ciudadanos. Bien, es cierto, señora Martín Pozo, que nosotros no hemos gobernado, pero si gobernamos como usted ha gobernado la Diputación y sus compañeros del PP despoblando Zamora, pues preferimos no gobernar. Mire, nosotros vamos a ser claros y vamos a decir que no vamos a subir los impuestos. Es más, en estos años se ha bajado gracias al impulso de Ciudadanos y a los acuerdos presupuestarios que tuvimos con el equipo de gobierno. Cuando entramos en este mandato se encontraba el tipo de gravamen de Libia en el 0,57 y lo hemos logrado bajar al 0,47 siendo uno de los más bajos de España. Bien, vamos a hablar de emprendedores. Yo soy emprendedor. Yo tengo los mismos problemas que cada uno de los emprendedores de esta ciudad. Yo lo que no puedo permitir es que cualquier persona que arriesga su dinero, que arriesga su patrimonio, que arriesga sus ilusiones, que incluso arriesga a su familia, pues que a las administraciones les pongamos más trabas. Hay que saber lo que es llegar a casa por las noches, haber bajado la trapa y haber perdido dinero. Eso es muy duro. Y los que hemos emprendido, los que nos ha gustado mucho esfuerzo desde abajo, porque a mí también me ha gustado mucho esfuerzo de abajo, sabemos lo que es esto. Mira, a los emprendedores hay que darles, nosotros decimos alfombra roja, y la alfombra roja yo creo que ya no vale. Hay que ponerle alfombra naranja. La alfombra naranja que queremos ponerles desde Ciudadanos. A los autónomos, cada vez que pierden un euro, nosotros los gobernantes nos tenemos que clavar una espinita en el corazón, porque eso no lo podemos permitir. Si nosotros gobernamos el día 26, si nos comprometemos, si es un compromiso serio, ninguna persona que arriesga su dinero en Zamora va a tener que pensar cuándo comenzar a trabajar. Nosotros queremos que ellos piensen cómo crecer y cómo generar riqueza. ¿Torno ahora para Antiglio Fagundes del Partido Socialista? Yo creo que en materia económica recibimos un ayuntamiento que estaba en la ruina, la banca rota, después de, como decía antes, de unos años de gestión económica que sin actualizar impuestos y tasas nos llevaron a la ruina. A partir de aquí nosotros firmamos un compromiso de gobierno, un pacto de gobierno, en el cual nos comprometimos a bajar aquellos impuestos que nos parecían excesivos a la ciudad. Hay que recordar que se habían subido hace cuatro años digamos la presión fiscal, todo lo que pagamos todos los zamoranos, un 35%, y que nosotros nos comprometimos a bajar, por tanto, por un lado los impuestos y sobre todo aquellas, entre ellos la tasa de basura, que a todos los zamoranos tuvimos que pagar doblemente. Y eso ha sido una realidad. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es la racionalidad como lo que hemos hecho ahora. Los impuestos tienen que irse actualizando igual que sube el coste de la vida, porque es una cosa normal. Si queremos tener unos servicios públicos de calidad, tenemos ahora mismo muchos contratos caducados en los cuales son los que prestan los servicios públicos a los ciudadanos. El contrato de basuras, el contrato de limpieza viaria, la ciudad ha crecido, esos contratos no están actualizados cuando la ciudad ha crecido en extensión, aunque no en población, y nos encontramos que la ciudad tiene muchas necesidades. Y para todo eso, necesitamos los impuestos de la ciudad, lo que pagan todos los zamoranos. Un ejemplo claro ha sido, hemos invertido 1.300.000 euros en el último año para la mejora del contrato de autobuses. Comprando nuevos vehículos, actualizando las líneas, llegando a barrios donde antes no se llegaban. Para eso es para lo que pretendemos tener los impuestos, para eso es necesario tener una fiscalidad adecuada, y para eso, para la mejora de los zamoranos, es lo que pretendemos equilibradamente invertir el dinero de todos. Interviene ahora Francisco Guarido, de Izquierda Unida. Por contestar un poco en el debate, me parece que utilizar el fútbol en campaña electoral es propio de otras épocas. Al señor Requejo le diría, hombre, él dice que todo se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien es gracias a Ciudadanos. No. En el tema de la bajada de impuestos y del IBI, había un pacto en el equipo de gobierno para hacer una bajada tal y como se ha hecho. Los contratos, es verdad que hay algunos caducados, tengo que decir que los que se han impulsado, se han impulsado fundamentalmente desde la alcaldía y eso es así, aunque algunos se pongan medallas ahora. El Partido Popular subió los impuestos el 35% en el 2012. ¿Por qué? Pues porque debía 18 millones a los proveedores de Zamora que no pagaba y tuvo que pedir créditos a los bancos que al final hemos tenido que saldar desde este equipo de gobierno. En fiscalidad nosotros decimos que se han bajado pero hay que mantener la presión fiscal durante los próximos cuatro años, no pueden seguir bajando y simplemente aplicando el IPC. Lo que aquí nos ha dicho es de dónde van a sacar los que proponen megaproyectos los 10 millones de euros que cuesta todo eso porque aquí nadie lo ha dicho y es importante no solamente hay que ir al supermercado de la política y coger megaproyectos sino decir cómo se financian. Como se habla de planes sociales, bueno, nosotros aceptamos todos los planes de empleo de la Junta de Castilla y León y se han contratado 310 trabajadores por un valor de más de 5 millones y estamos impulsando un centro de autismo para personas que tienen esta situación para que tengan un lugar donde acogerse e ir y formarse. Concluye Maite Martín Pozo del Partido Popular. Bien, yo por contestar un poquito a los intervinientes, a los adversarios, a decir al señor Requejo que afortunadamente los tamoranos saben el trabajo que se ha llevado a cabo en la diputación y la gestión que se ha realizado. Y al señor Guarido, bueno, si no le gusta que utilicemos el ejemplo del fútbol, del Zamora Club de Fútbol como ejemplo de algo que se marcha de la ciudad o que amenaza con marcharse de la ciudad por falta de acción del ayuntamiento, bueno, pues si quiere le pongo el ejemplo de Gaza que también está en la situación. Hablamos de fiscalía adecuada, nosotros hablamos de plantear una revolución fiscal, revolución fiscal porque el IBI que grave la vivienda habitual bajarla del 0,47 al 0,40. Estamos hablando de una bonificación mayor para las familias numerosas, no solamente para las familias numerosas de categoría especial sino para cualquier tipo de familia numerosa. Estamos hablando de una devolución de un porcentaje del IBI a aquellas personas que tienen unas rentas bajas porque el IBI graba la propiedad, tienes un impuesto que graba la propiedad, no la renta, con lo cual el señor que tiene una pensión pequeña tiene que pagar el mismo IBI que uno que tiene una pensión o un sueldo grande, con lo cual como las bonificaciones vienen en el tope marcado por ley habría una devolución de parte, hablamos, de una exención de tasas para aquellas personas que establezcan su negocio que quieran emprender en Zamora y crear empleo y para aquellas empresas que se establezcan, estamos hablando de tasas, no de impuestos, para aquellas empresas que se establezcan y creen puestos de trabajo. Todo esto lo iremos desarrollando más porque como queda otra intervención hablaremos ya de medidas para captar empresas y de servicios sociales. Cerramos aquí el primer turno de intervención, comenzamos con el segundo, también recuerden de minuto y medio, primer turno de palabra para Francisco Requejo de Ciudadanos. Bien, recordarle obviamente al señor Guarido que nosotros le votamos dos presupuestos en contra para ayudarles a que cumpliesen su programa electoral y bajasen el IBI. Si queremos crecer, si queremos invertir, si queremos realizar infraestructuras, creo que la solución es muy fácil. Apuesten por los que invierten y arriesguen su dinero en Zamora. Mira, ninguno de ustedes con todos los respetos lo digo, entiende lo que es un emprendedor y escuchando a unos y escuchando a otros después de tantos años que no haya dado una solución me siguen sorprendiendo porque ni unos ni otros yo entiendo que se han esforzado pero no han sabido una solución a los emprendedores zamorranos. Mira, hay que solucionar el cuello de botella que tenemos en el servicio de urbanismo. Tenemos un problema con el servicio de urbanismo y hay que darle una solución que un emprendedor zamorranos no pueda estar ni hasta dos o tres años esperando una licencia. Eso no es normal. Y nosotros proponemos la figura de un gerente de urbanismo. Queremos que pilote, que guíe la política urbanística de la ciudad. Queremos llegar a acuerdos con los diferentes colegios profesionales para sacar adelante esas licencias. Queremos reforzar en la medida de lo posible el servicio de urbanismo con más personal. Hay que modernizar los sistemas informáticos también y queremos implantar varias medidas. para ayudar a los autónomos y a los emprendedores. Nosotros queremos una zona de cero tasas para autónomos que se establezcan en zona de interés delimitadas, como a lo mejor puede ser el casco histórico. Queremos crear un plan de relevo generacional. Queremos que aquí en Zamora haya un problema con esto. Los familiares que heredan negocios no queremos que tengan una carga sino una oportunidad. Queremos mayor inversión para los polígonos industriales y daremos libertad al hostelero para que elija los días en que quiere instalar su terraza, lógicamente pagando las tasas correspondientes. Turno ahora para Antidio Fagundes del Partido Socialista. Bueno, yo creo que el ayuntamiento también debe de ser igual que decía antes motor económico generador de empleo y de riqueza en esta ciudad y hoy por hoy pues muchas veces ponemos muchas trabas a la hora de que industrias, a la hora de que emprendedores puedan llegar aquí. Nosotros planteamos en primer lugar que el ayuntamiento sea el primer empleador, cubrir todas esas plazas, cubrir todas esas vacantes que tenemos en el ayuntamiento y que son necesarias para los servicios públicos. De poco podemos hacer nosotros los políticos impulsando nuestros proyectos si al final no tenemos al personal motivado, si no tenemos bien remunerado a nuestros funcionarios y sobre todo si no somos capaces de cubrir todos los servicios que ahora mismo el ayuntamiento tiene. Planteamos una oportunidad, un plan de retorno del talento joven. Necesitamos que todas esas personas que se han tenido que ir de esta tierra durante estos años de la crisis tengan la oportunidad de volver y para eso les vamos a ayudar con medidas económicas, con un pasaporte del retorno, que tengan la capacidad junto con el gobierno de la Junta de Castilla y León de implementar una cantidad económica que puedan facilitarle la vuelta a nuestra ciudad y que a la vez con las ayudas e incentivos fiscales se puedan implantar, especialmente en nuestro casco histórico en nuestra ciudad y quiero decir que también la Oficina Municipal de Desarrollo a través de una consejería del Partido Socialista aunque parezca que las consejerías del Partido Socialista ahora se le quieran ocultar su trabajo, ha aumentado y va a seguir aumentando el presupuesto para que estas familias y sobre todo estos negocios se puedan instalar y por supuesto una oficina de mediación también para evitar que ninguno de los negocios que hay en la ciudad se pueda cerrar y aquellos que se cierren por jubilación dar la oportunidad a nuestros jóvenes a que se puedan instalar en ellos que son negocios perfectamente viables. Yo no soy autónomo pero entiendo a los autónomos el señor Requejo no es empleado público como yo y entiendo que él también sabe de lo que habla cuando habla del empleo público yo creo que todos sabemos de todo o por lo menos pretendemos estudiar para entender en el Ayuntamiento de Zamora faltan 50 empleos en estos momentos porque claro cuando se dice hay que reponer todos los puestos de trabajo pero es que hay un límite a la creación de empleo en funcionarios y empleados públicos por la tasa de reposición que puso el Partido Popular en el gobierno de España y que el PSOE en estos nueve meses no ha cambiado 50 puestos de trabajo que sería la mayor empresa que se podía presentar ahora en Zamora cubriendo esas plazas pero tiene que quitarse el límite y el encorsetamiento que tenemos en el Estado en servicios sociales porque también quiero decir que en servicios sociales se ha aumentado el 50% el dinero en servicios sociales en estos cuatro años y aunque es una competencia de la Junta el Ayuntamiento de Zamora pone dinero en algunos servicios de manera especial como en la ayuda a domicilio hace cuatro años estaba en un millón de euros en estos momentos está en un millón 850 mil y eso es crear puestos de trabajo y eso sí que es emprendimiento se ha aumentado por lo tanto a las trabajadoras las horas que realizan este servicio y bueno yo creo que se ha hecho una magnífica labor 10 segundos bien como hablé antes de los planes de formación eso es importantísimo 310 trabajadores que han entrado en el Ayuntamiento es como empleo público lo mejor que se puede hacer por esta ciudad finaliza el turno de intervención Marité Martín Pozo de Partido Popular muchas gracias pues decirle al señor Requejo que yo los emprendedores los he valorado siempre mucho porque pese a que yo soy funcionaria en mi familia el resto de ellos han sido todos emprendedores aunque algunos están ya jubilados pero para el tema de los emprendedores aparte de esas bonificaciones nosotros proponemos una oficina de captación de empresas las empresas hay que salir a buscar no te van a venir hay que ir ofertar lo que nosotros podemos ofrecer para que puedan asentarse aquí y crear riqueza y empleo hablamos no solamente de que pueda volver el talento que se ha marchado nosotros queremos que no se vaya queremos retenerlo nosotros ya hemos hablado iniciado conversaciones con la Universidad de Salamanca con el rector para implantar en Zamora si soy la próxima alcaldesa el programa de retención del talento joven así como para la ampliación de grados en el campus de Zamora de Lausal nosotros también llevamos en el programa la licencia que llamamos exprés para que los autónomos o los emprendedores que quieran establecerse no tengan que esperar meses y a veces años para conseguir la licencia aparte de los convenios que pudieran hacerse con colegios profesionales para facilitar esos trámites si no se pudieran solventar la agilidad con una reestructuración del funcionario del área de urbanismo y la cobertura de la plaza de gerente estaríamos hablando de que si no se pudiera resolver en plazo por causa de un potable del ayuntamiento se eximiría de la tasa a la persona que se necesita la licencia lo que también sí que recuperaríamos de manera inmediata que se quitó en este mandato es el registro específico de urbanismo que creo que sí que facilitaba muchas veces la tarea a los proyectos vamos ahora con el último turno en el que los candidatos tienen un minuto para rematar su discurso les recordamos que nos está presentando su proyecto económico y social comienza Francisco Requejo de Ciudadanos bien pues sigo escuchando y sigo pensando que nunca nos van a entender a los prendedores ni a los autónomos de esta ciudad y sencillamente porque no creen en nosotros y así lo han demostrado estos años y luego reiterar en estos cuatro años se ha avanzado en nada ni en los 20 anteriores se ha hecho nada mire yo por mi parte voy a seguir luchando por ponerles donde creo que deben de estar que es a la cabeza una sociedad moderna y que creen en la igualdad mire yo no lo que no quiero es esto para mi ciudad yo no quiero locales vacíos para mi ciudad yo no quiero que la gente cierre los negocios nosotros lo que queremos es crear un comité de expertos y digo de expertos porque los políticos muchas veces no somos expertos en nada y nos tenemos que dejar guiar por los expertos que salga fuera de nuestra provincia a buscar inversión nosotros no nos vamos a esconder tenemos las líneas muy claras stop burocracia agilización de licencias ya no alfombra roja que se ha mostrado que no vale para nada alfombra naranja a los emprendedores hay que apostar por ellos no vamos a subir los impuestos y lo que pensamos es que no se puede jugar ni con los sueños ni con las ilusiones de los emprendedores y de los autónomos de esta ciudad Antidio Fagundez Partido Socialista yo he intentado ser respetuoso con todo el mundo pero veo que nos siguen atacando y sobre todo al gobierno de la nación como decía el señor Guarido que ahora centra sus críticas en el Partido Socialista y en este gobierno que van escasos meses gobernando a mí me hubiera gustado y me comprometo a ser un alcalde dinámico y reivindicativo con esta tierra y me hubiera gustado que durante estos cuatro años al gobierno del Partido Popular y a sus ministerios hubiera ido este alcalde a pedirle las inversiones necesarias para esta tierra yo lo estoy haciendo en los últimos meses y yo creo que estamos encontrando una respuesta del gobierno de la nación que está aquí viniendo a preocuparse de los problemas de los tamboranos y a invertir que es lo que necesita esta ciudad invertir todos los recursos que nosotros tenemos pero sobre todo captar esa necesidad o esa digamos déficit de inversiones que han tenido con nosotros yo a eso me comprometo me comprometo a seguir que igual que ha hecho este gobierno a seguir invirtiendo y trayendo proyectos a esta tierra que son necesarios a volverlo a hacer y creo que nos equivocamos si atacamos a los que hemos sido socios de gobierno durante este año y confundiéndose de enemigo porque el enemigo no somos nosotros turno para Francisco Guarido de Izquierda Unida bueno yo no me meto con nadie venir muchos ministros en campaña electoral pues en fin bueno cada uno que piense lo que piense yo como alcalde si voy a reivindicar todo lo que han prometido aquí en Zamora sin dinero y sin financiación no se ha dicho por parte de los candidatos de donde van a sacar los millones que cuestan sus proyectos y estamos hablando de fiscalidad nosotros proponemos el mantenimiento de la presión fiscal yo creo que los zamoranos han sufrido bastante con las subidas anteriores y las pensiones y los sueldos son de los más bajos de España también la tributación el IBI es de los más bajos de España por eso hay que mantenerlo antes hacía referencia al centro de autismo que estamos impulsando en Vistalegre bueno tenemos más parcelas en el ayuntamiento que estamos dispuestos a poner a disposición de las ONGs y de entidades para que con financiación de la Junta dando la parcela al ayuntamiento se hagan centros de día de otra clase y para otras situaciones cierra el turno Maite Martín Pozo del Partido Popular pues yo volviendo a hablar de fiscalidad yo lo que le quería recordar como están diciendo que han bajado los impuestos este es el incremento de la recaudación en el IBI que ha habido durante este mandato y esto los ingresos fiscales por habitante que se ve como han subido con estos cuatro años de impuestos el 2018 ni siquiera lo han publicado porque no sé yo qué datos daría pero quiero hablar de servicios sociales y algo que tiene que ver con servicios sociales y apoyo a los emprendedores al pequeño comercio como es el Cheque Bebé que nosotros llevamos en nuestro programa el Cheque Bebé consistiría en una cantidad de hasta 3.000 euros por nacimiento o adopción de hijo pero esa cantidad debería de ser gastada íntegramente en el comercio zamarano con eso se cumple el doble objetivo de ayudar a las familias que están en una situación cuando les nace y les llega un nuevo miembro todos los más o menos apuros que se pueden pasar y que el comercio zamarano se vea también dinamizado independientemente de eso todos los servicios sociales por supuesto que trabajaremos con ellos yo llevo más de 20 años de mi vida profesional trabajando para los servicios sociales trabajando para las personas pues hemos pasado ya el Ecuador de este debate con el fin del segundo bloque ese proyecto económico y social nos vamos a ir ahora unos minutos de publicidad tiempo en el que se va a permitir la entrada a este estudio de un asesor por cada uno de los candidatos nosotros volvemos en unos minutos para continuar con este debate de un asesor de un asesor CC por Antarctica Films Argentina